¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy seguimos con la nueva versión de los videos de curiosidades, esta vez le toca al sauriano favorito de todos y el personaje que se robó el foco de atención en este último juego, Reptile. Hay que decirlo, y es que Netherrealm se enteró de que los fans habíamos criticado que el personaje había sufrido por tantos años, juego tras juego, de solo ser un saco de boxeo, y esta vez decidieron no solo traer a su familia de regreso, me refiero a su raza, sino también darle un refrescamiento total a su personalidad. Eso sí, hay cosas que nunca cambian y pronto entenderán por qué les digo esto. Un saludo a los miembros Meliodas Araujo, Máximo Acosta, Fede P, Dani Vilca, Leot Cooper, Kevin Colke, Jay Gamer, Freyman y Salem. Gracias por apoyar al canal con su membresía. Recuerda que ya puedes ser un miembro, ver los videos antes que nadie, recibir adelantos, saludos y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizá para ti eso no es un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Pero antes, les presento al patrocinador de este video, World of Warship. Este es un shooter naval con unos gráficos increíbles disponibles para la PC. Básicamente, esto se parece mucho a un simulador de batallas navales con un sinfín de barcos y categorías. Tenemos los acorazados, destructores, portaaviones, cruceros e incluso los submarinos. Lo cool de este juego no es solo lo increíblemente grande que es, sino que además es totalmente gratis. Todos los meses van agregando nuevo contenido y la comunidad no para de crecer y tienen un canal de Discord. Han tenido eventos increíbles como Godzilla vs Kong, Transformer e incluso con la banda Megadeth. Y las cosas no solo se quedan en el juego. Desde principios de octubre, todos los jugadores ahora tendremos acceso a recibir ofertas y descuentos exclusivos de muchas marcas, incluido páginas de juegos como Gamibo y muchos otros socios. Quiero que sepan que con el enlace en la descripción pueden descargar el juego y usando el código BRAVO recibirán un enorme pack de inicio que incluye 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y una nave para que te lances al tamar como todo un capitán. Les recuerdo, enlace en la descripción. Gracias a World Warship por patrocinar este video. Algo curioso que descubrimos con el final de torre de Reptile es que su habilidad de hacerse ver como un humano, de hecho, es una mutación en su universo. Esto no se había tocado antes en algún juego, pero siempre se asumió como algo totalmente normal de su raza el que él se pudiera ver humanoide. Reptile descubrió unos documentos en su llegada a esa terra de que a los que eran como él se les asesinaba. No se sabe quién está detrás de esta política, pero en varios diálogos se habla de un mal insidioso en las sombras de esa terra. Al igual que fuertes críticas a sus líderes, como Reptile los considera unos gangsters. Ahora, Reptile deberá descubrir qué está pasando. Este juego no solo trajo al Reptile humano, sino también al Reptile bestia. La verdad es que llevamos muchos años sin ver al personaje con este aspecto, debido a que desde Mortal Kombat Armageddon, Midway y Netherrealm solo lo mostraron con su versión reptiliana, pero con una fisonomía humana. Es decir, el punto medio entre ambas versiones. De hecho, la explicación que se nos dio en Mortal Kombat Dead the Alliance por ese aspecto animal, era que por pasar mucho tiempo lejos de su matriarca, estaba comenzando la involución. En fin, este juego borra todos esos conceptos. Algo curioso es que podríamos considerar a este esqueleto de Reptile en la cripta de Mortal Kombat 11 como una pista a lo que tendríamos un juego después. Algo que siempre ha sido un meme con Reptile es que este es imposible que se reproduzca. Y lo digo no porque sea imposible, sino porque en la línea de tiempo de Midway, Chameleon tenía por objetivo principal convencer a Reptile de aparearse para traer de vuelta a la raza, pero Reptile ni la pelaba porque estaba ocupado siendo un jove para el can del turno. En este juego curiosamente pasó lo mismo, y es que en un diálogo con Tania, él pregunta si hay saterranas en las Ungadi, y pues Tania le pregunta si estaba ciego o qué. ¿Hay saterranas entre las Ungadi? Claro, ¿no conociste a Chameleon? Esta habilidad de Reptile de pasar de su aspecto real reptiliano a uno humanoide no es nuevo. De hecho, podría ser una referencia a Kiri y Anka, otras reptilianas que aparecen en la serie live action de Mortal Kombat Conquest. Estas pueden pasar de ser unas chicas con poca ropa a unas ninjas clásicas, pero en otras escenas se pueden ver a otros de su raza con un aspecto aún más bestial, pero supongo que por presupuesto no los mostraron un poquito más transparentes. De igual manera, es una referencia muy cool. Cuando les digo en la intro que Reptile no solamente había cambiado porque le trajeron a su familia, sino también en su personalidad, lo digo con bases. Hay unos diálogos muy interesantes en donde Johnny le pregunta que si le puede decir Reptile, y este dice que solo si le gana. Pues tiene sentido, él ahora es Sysoth, y ser Reptile está asociado con su antigua forma de vivir, aunque él no lo sepa. Pronunciar Sysoth es complicado. ¿Puedo llamarte Reptile? Solo si me vences. Otro diálogo interesante es uno en el que Johnny le pregunta si quiere ser su asistente personal, y Sysoth declina la oferta porque él mismo dice que estás cansado de desvivirse por los demás. Creo que la gente de Nedran vio mi video de hace un año donde explicaba que Reptile es el personaje más pateado por la compañía. En este nuevo universo creado por Luke Kang, la raza de Reptile aún existe y tiene incluso un sitio poblado por ellos. Es cierto que en la antigua y ahora lejana línea de tiempo de Midway, los aterranos eran realmente originarios de la Tierra, según nos dijo la Nitara de esa línea de tiempo, parece que en este nuevo universo las cosas son separadas desde siempre. De hecho, en diálogos con Nitara y Reptile no hay ni una sola referencia a ese antiguo origen. Lo que muchos confunden es que esa tierra aún existe, pero según un diálogo entre Reptile y Smoke, el lugar en el mundo exterior donde ellos habitan es realmente Sicandur, y esto se debería a alguna guerra con los Sangre Caliente, lo cual está hablando realmente de los imperios del Outworld. Sé que muchos seguro recordarán ese famoso video del pasado en el que explicaba por qué Reptile es el personaje más humillado de toda la franquicia. Y es cierto, Netherland realmente llegó a rendirle tributo en este nuevo juego, dándole un muchísimo mejor trato, de hecho el mejor de todos hasta la época, pero la comunidad fue la que esta vez le manchó el nombre. Y es que todos sabemos que YouTube es muy fuerte con el tema de la censura y todo lo que sea gráfico o tenga el parecido a la sangre. Los YouTubers intentan evadir la censura y siempre usan a Reptile en las compilaciones de Fatalities porque tiene la sangre verde. Una vez un Jover, siempre Jover. Si se ponen a comparar a los Fatalities de Reptile en este juego, ellos son básicamente lo que a Ed Boon le hubiera gustado hacer en los 90s. Por ejemplo, el Fatality donde le arranca la cabeza a su oponente con la lengua, eso tal cual pasó en el juego clásico. Y el otro, en el que se hace invisible y lo pica a la mitad, pues también pasó, solamente que ahora lo muerde y engulle. En fin, lo que a lo mejor quería hacer en el pasado, ahora sí que se puede. Existe un diálogo espejo de Reptile en el que uno de los dos dice que no es aterrano, sino sauriano. A mí la verdad eso me dejó intrigado y quizás esto sea una referencia al antiguo origen de la raza de Reptile y estoy hablando de su origen en la Tierra. Para tener un poco más de contexto, les invito a ver mi video de la historia de Mortal Kombat porque ahí explico esos eventos. Si no eres aterrano, ¿entonces qué eres? Yo soy sauriano. Si bien Netherrealm le devolvió toda su raza a Reptile, le quitó a su familia. Y es que en el modo historia se revela que Shang Tsung tenía de prisioneros a la familia de Reptile y lo manipulaba con que los iba a matar si no era su esclavo y los dejaba experimentar con él para descubrir cómo cambiaba de forma y hacerse de todo un ejército de clones. Luego, el propio brujo le dice que éste había matado a toda su familia ya hacía mucho tiempo. Es triste que a pesar de ser su mejor aparición, esta vez su dolor es más cercano porque se trata de su familia. Tú mataste a toda mi familia. Te haría sentir mejor si mostraras que me arrepiento. Y ahora saliéndonos un poco de Mortal Kombat 1. En Mortal Kombat 9 conocemos una versión única del personaje muy interesante. Se trata de Cyber Reptile, el cual aparece en la Torre de los Desafíos número 227. La verdad no está claro si éste es Reptile usando una armadura o controlándolo de forma remota, pero tiene los poderes de Reptile. Esto nos hace pensar si en un futuro podríamos ver a otras versiones Cyber de muchos personajes. Y no podíamos hablar de sus versiones locas al final del juego en la pirámide del Armagedón. Tenemos a la Lizard Queen, que es básicamente unión entre Sindel y Reptile. La verdad está muy fea. Y a Clockodile, que su nombre es un juego de palabras con la palabra Clock, que significa reloj. Y pues ésta es una unión entre Yeras y Reptile. Para mí, ésta es mi versión favorita de todo el juego. Reptile ha tenido dos colores de sangre desde su creación. Y es que en su primera aparición, su sangre era roja, lo cual es entendible si consideramos que se trataba de un sprite de Scorpion en verde. Él se mantuvo con este color hasta Mortal Kombat 3 en todas sus versiones, donde pasó a ser verde. Pero en Mortal Kombat 4 volvió a ser roja. Sin embargo, en Dead of the Lions cambió una vez más a verde y se ha mantenido así desde entonces. Sin embargo, existe un error en Mortal Kombat 9. En un fatality de cabal, podemos notar que Reptile sangra en ambos colores. Esto claramente es un error, porque en todos sus otros fatalities, éste tiene su sangre de color verde. En este juego también se revela que éste tiene el estómago de color azul. En Mortal Kombat ya tenemos personajes de sangre roja, verde, negra, transparente y hasta azul. Todo un espectáculo artístico, por así decirlo. El nombre real de Reptile es Sysoth, y esto fue revelado a los fans de Mortal Kombat en el X, en un diálogo entre Raiden y Reptile. En el nuevo universo de Liu Kang, todos lo llaman por este nombre, aunque sabemos que Johnny se le hace difícil decirle así. Una de las reglas para luchar contra Reptile en Mortal Kombat 1 era no bloquear. Eso básicamente imposibilitaba enfrentarlo jugando con Sonya, tal que su fatality incluye el presionar el botón de bloqueo. Las imágenes y videos de Sonya enfrentando a Reptile son de versiones que se les enviaron a las revistas de la época para probar el juego que permitían jugar contra Reptile sin cumplir con los requerimientos del secreto. Una mala noticia para aquellos que tenían de main a Sonya en Mortal Kombat 1. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasarle este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Chau.